Mándales un saludo a Somos el Espectador, mandales un lindo mensaje por toda la situación que está pasando. Bueno, mando un beso grande a Somos el Espectador y gracias por la invitación. También, bueno, consejito de lo que es toda esta pandemia, hay una frase que se está diciendo mucho que es distanciamiento social. Que yo lo veo que está mal dicho. Nosotros tenemos que tener acercamiento social, pero que haya distanciamiento corporal para seguir adelante. Así que, un beso grande.